La palabra tarea es el amor por lo que ha preciso e invito por la luna, mi nombre, Revan, que lo repite, González. La palabra tarea es el amor por lo que ha sido el amor por lo que ha sido el amor por lo que ha sido el amor.